Apertura de la cavidad toraco-abdominal Se realiza una incisión posterior al esternón, levantando ligeramente la pared para evitar dañar las vísceras. De los extremos de la incisión se continúa lateralmente hasta la unión entre esternón y costillas. Se hacen dos cortes a ambos lados de la pechuga, como líneas de trazo para, con la ayuda de un costótomo o cualquier otro instrumento cortante, incidir cortando las costillas en dirección anterior hasta las clavículas, de cara a retirar la pared toraco-abdominal. De esta manera quedan expuestas las distintas vísceras en el calavero. El primer órgano que se extrae es el hígado. Se excepciona desde el punto de inserción y se tracciona caudalmente. Le sigue la extracción del corazón, seccionando los vasos principales y lo extraemos conjuntamente con el pericardio. A continuación se localiza el bazo, se separa de su inserción y se extrae. La tráquea se señala en su bifurcación por los bronquios principales en el interior de la cavidad toraco-abdominal. Para la extracción del aparato respiratorio y digestivo, se secciona a ambos lados del pico con unas tijeras se separa de la base del cuello se tracciona y se inicia la separación de los sacos aéreos para poner en evidencia los pulmones que se localizan en el techo de la cavidad toraco-abdominal en su porción anterior. Los pulmones los ponemos de manifiesto introduciendo el dedo y separándolos de las costillas de un lado y de otro entre las costillas y separándolos y separándolas para posteriormente extraerlos de forma conjunta. Se muestran los espacios intercostales entre los que se localiza el pulmón.